Es un chico de 21 años que es un trasplantado cardíaco, fue en el 2011, ya lleva 7 años de ese corazón. Es un corazón que también fue trasplantado de una persona muy joven, así que estaba funcionando muy bien, pero bueno, lamentablemente hizo la sospecha que tenemos todos y siempre consultando con Favaloro, que es el lugar donde se hizo el trasplante, de un rechazo tardío. ¿Esto qué significa? Que tuvo una falla no del músculo cardíaco, sino del sistema eléctrico. Tenemos que saber que el corazón funcionaba con electricidad para bombear sangre y le generó lo que todos ya deben saber, un paro cardíaco cuando estaba cursando en la facultad, en la Universidad de Río Negro. Ahí la reanimación fue rápida, los médicos del hospital que acudieron al lugar, hizo varios paros más, con lo cual hay que entender que la parada cardíaca implica que en esos momentos que no late el corazón, no llega sangre a los órganos y esos órganos entonces empiezan a sufrir por falta de oxígeno. Y es lo que le está sucediendo en el estado actual crítico que tiene él, es que tiene muchos órganos que están funcionando mal por el hecho de que han sufrido ese daño. El corazón se ha recuperado, lo estamos hablando todos los días junto con los cardiólogos que son médicos de cabecera de él, vemos cómo funciona, no repitió más arritmia, pero ahora estamos él y el equipo médico y todos los que lo atendemos peleando para darle el sostén que necesita de esos órganos que están fallando. Está con hemodiálisis, está con, bueno, como ustedes han visto, necesidad de transfusiones. Una situación crítica, pero que, bueno, es lo que hacemos en terapia intensiva, sostener los órganos en espera de que el paciente pueda recuperar las funciones por sí solo y ahí, bueno, plantear la buena evolución que hasta ahora no se ha venido dando, pero no hace mucho que estar internado, lleve seis días, con lo cual es lógico que todavía esté en esta situación y que hay que pensar en dos formas, ser concretos y claros, que está muy complicado, tiene riesgo subida todo el tiempo, pero también tiene posibilidad de salir adelante con los tratamientos que él está pudiendo soportar. Así que esa es la situación. ¿Cuál de los órganos es el más afectado y cuál corre el mayor peligro? Bueno, en estos casos, todos los pacientes, cuando hablamos de sostén de órganos, cada uno de los órganos, lamentablemente separamos los pacientes de órganos porque cada uno de ellos son indispensables para la vida. Entonces, donde falle uno, ya compromete la vida. Entonces, no hay una, plantear cuál es el que más complicado está. En todo caso, el que es menos complicado es el tema del riñón porque la diálisis puede ser sostenida en forma ambulatoria incluso, entonces no comprometer la vida inmediatamente del paciente porque es una función que se puede reemplazar incluso en pacientes que hacen una vida normal. Pero si el resto de las funciones, por ejemplo, está con respirador, por ahora no puede respirar por su cuenta, el problema de la sangre puede hacer una hemorragia en cualquier momento, el hígado no está funcionando, justamente eso es lo que hace. Trastorno de la coagulación, vuelvo a decir, son pacientes que siempre cuando están entreprendecidos están en esta situación donde hay un órgano que no funciona, le compromete la vida y eso da la gravedad. Hasta que no se recupere ese órgano, no está fuera de peligro. Así que esa es la situación, independiente de la cantidad de órganos que fallen, el sostén lo está necesitando. ¿Evalúan que si una vez que se estabilice pueda ser trasladado? Sí, hay dos cuestiones que vamos a hacer en este paciente. Ya está pedido, hay que ponerle un marcapaso, de hecho él estuvo con un marcapaso transitorio que lo pusimos nosotros para darle un ritmo normal al corazón, está pedido un cardio desfibrilador implantable, ¿esto qué significa? Es un marcapaso que se coloca dentro del corazón y que si llega a hacer un nuevo paro, el mismo marcapaso, que es un desfibrilador, le da una carga eléctrica para que vuelva a arrancar el corazón, para que no pase lo que le pasó cuando estaba en la facultad. Esa es la situación, en el caso de que él empiece a recuperarse, se va a poder hacer eso. Y una vez que logremos estabilizarlo mejor, sí, Favoloro sería el mejor lugar, porque tienen la mayor experiencia en trasplantados y no nosotros. Pero la situación es, vuelvo a decir, sí estamos capacitados para darle sostén y tratar de que, obviamente, no muera y pueda sobrevivir. ¿Analizan la posibilidad de realizar un nuevo trasplante, ya no se da el corazón, pero sí de otros momentos? En estos momentos, cuando un paciente, para juntar criterios de trasplante, tiene que estar en una situación más reversible que la que estamos en esta etapa. Pero a futuro, ojalá, digamos, si esto sale todo bien, obviamente se van a ver las posibilidades de, por suerte, no necesita un nuevo corazón, eso, el corazón está funcionando, sí necesita, vuelvo a decir, el marcapaso para que no vuelva a pasarle lo que le está pasando, sí necesita tratamiento para no hacer más rechazos, se lo hemos dado, le hemos hecho ya el tratamiento, ya lo hemos iniciado, y si llegara a fallar otro ranos, pues él ya está recuperado, obviamente es un paciente que tiene todas las posibilidades de recibir otros ranos si los necesitara, pero para eso necesitamos que esté fuera de peligro, despierto y con las funciones mejor. ¡Gracias!